Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía han abordado en alta mar un barco que transportaba una importante cantidad de cocaína. En esta operación, han detenido a 31 personas pertenecientes a una red internacional de traficantes de droga afincada en España. Según fuentes policiales, la droga había sido cargada en Sudamérica y su destino era la costa gallega, desde donde iba a ser transportada a Madrid. Los GEO lograron interceptar el buque mercante en alta mar, a 50 millas de la costa de Cádiz, antes de que fuera entregada un navío controlado desde Galicia. Entre los arrestados figura un grupo colombiano y gallego encargado del transporte de la droga y de su posterior venta, así como los transportistas, de origen búlgaro. El barco se encuentra atracado en el puerto de Cádiz. ¡Sala, la, 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 la!